Cuando yo veo un personaje que voy a hacer o cualquier cosa, yo primero veo si a mí realmente me gusta, porque si yo hago algo que no me gusta, en realidad como que no lo hago con ganas. ¿Cómo se llama? Llego trabajando desde los cuatro años. Mi primer cortometraje fue El retrato de un santo, que era cuando más pequeño. Hice otro cortometraje, que mi hermana fue la guionista, que se llama, yo creo, Manuel. He trabajado en varias películas, como El rey de la Habana, y Superpapá, Los fabulosos más mejores, comerciales como el de viva el de dominos me gusta mucho porque tú puedes transmitir lo que tú sientes a través de la actuación la diferencia es muy grande porque el adulto o sea te exige más como adulto y la de niño te exige menos porque hay una ley donde dice que tú no puedes o sea el niño no puede trabajar más de 12 horas por eso hay lachos de tiempo donde te dan descanso te dan a beber agua comida a veces te dan tiempo atrás de dormir y todo eso la más divertida fue cuando hice súper papá porque ya siempre estaba como siempre está relajando así y también cuando antes de hacer una escena planificaban bien todo y siempre era como una risa y muy entretenido uno de mis actores favoritos es Heath Ledger que interpretó Joker en el caballero de la noche me gustó mucho porque su historia detrás de ese personaje es muy profunda primero que todo preguntarle si realmente al actor o al niño si realmente le gustan luego de eso ya tú puedes ir buscando por cualquier red social si o sea casting y todo eso y a ver si hay películas cortometrajes y todo eso y así llevarlo al lugar y participar yo diría que hablándole claros a ello porque ahí por ejemplo tú no sabes si un niño ya se cree mayor a otro solo por salir en película o cortometraje y todo eso que realmente lo que se ve de lo que se ve en la pantalla lleva muchas horas de trabajo también sea lo director y el guión eso llevaba una regla estricta y también los actores tienen que prepararse antes de hacer su personaje que si realmente te gusta tienen que seguir lo que te gusta seguir tus sueños y nunca parar